Habrán puesto esto de acá, ¿no? Se habrán encargado de poner estos caballitos de Totora Arena de desierto No, sí, parece arena de playa Lo que separa, ¿no? La arena en cuanto a la piscina No puede ser, no puede ser También tiene su propia canchita de fútbol Acá muchos niños y muchas personas vienen acá a tomarse su fotito respectiva Sus escobas, sus recogedores Para que puedan hacer su mantenimiento, ¿no? Para que puedan quitar toda la arena Amigos, estamos en la primera playa de San Juan del Urigancho Este lugar ha sido tan, pero tan polémico Que han sacado muchísimas noticias buenas y negativas Y como que también muchísimos memes Y no podemos faltar, tenemos que verlo por nuestros propios ojos Y vamos a dar nuestra opinión como lo que es, ¿no? Como lo que estamos viendo Y ustedes mismos también van a sacar sus propias conclusiones Así que mantente apegado a todo el video Y acompáñame Iniciaremos en el tranquilo Puente Nuevo Y desde ahí, obviamente bajaremos Tomaremos los carros que nos lleven en el parque Huiracocha Que se van a demorar un aproximado de 5 a 10 minutos Cabe recalcar, para poder ingresar a la piscina playa También tienes que pagar antes tu entrada para el parque Huiracocha Que los días domingos y febrero están cobrando un aproximado de 4 soles para adultos Y para los niños están cobrando un sol En el día que les estamos visitando No están cobrando nada para la playa Solamente eso es porque recién lo han abierto Me han comentado que en los próximos días van a cobrar Adicional, ¿no? Como te comenté a tu entrada al parque Huiracocha He preguntado a todos los trabajadores Y hasta el momento nadie sabe Nadie sabe Qué increíble, ¿no? A partir de qué día y cuánto van a cobrar adicional Una vez que ya todos sepan De todas maneras lo voy a dejar en la descripción del video Por ejemplo, acá están todas las canchas que están desde el parque Y nosotros, así que a la parte del lado derecho Por allá está lo que es la playa de piscina Así que ahorita nos estamos dirigiendo Vamos por allá Ya vamos ingresando por fin Y vamos a encontrar muchos vestuarios de mujeres Servicio higiénico para discapacitados Ahora vamos a entrar el área para varones En los servicios higiénicos para queda Está limpio El área de los urinarios también Ahora vamos a ver los cañitos En cuanto a los espejos es un poco mogoso Pero pasable, ¿ah? Lo bueno es que sí hay agua para poder asearnos Y hay una área de ducha Para bañarnos y retirarnos toda la arena de la playa Y lo más ventajoso es que también hasta hay una pañalera Si vienes con tu bebé, si lo quieres cambiar de pañal Esta área también es perfecta Mira amigos, qué emoción, qué emoción Estamos a punto de ingresar a la playa Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Y ahorita nos van a dar la bienvenida a esos caballitos de Totora Y arriba vamos a ver que dice Que es de parte de la asociación Pimenteleña O de repente esa asociación Habrán puesto esto de acá Nos habrán encargado de poner estos caballitos de Totora Tenemos que entrar por acá Y esto será arena de playa o arena de... Arena de desierto No, sí, parece arena de playa A ver, ahí están los niños Hasta que se divierten Ahí también Y es muy cierto, lo que dicen todas las noticias Todos los memes Es una simple piscina Que alrededor solamente han puesto arena de playa Y lo han adornado, ¿no? Se han puesto algunas palmeras Se han puesto algunos caballitos de Totora Y algunos botecitos, ¿no? Como para reforzar que estás en una playa Acá está la arena para que se pare En cuanto a la piscina Acá han puesto dos Como un murito, ¿no? De ladrillos A ver, bueno, parece que sí se puede sacar fácilmente, ¿ah? Y eso prácticamente es como que lo que se para, ¿no? La arena en cuanto a la piscina Oye, esta arena sí, ya, bueno Esto ya había visto en otras noticias Que los niños, ¿no? Vienen y se juegan por allá Y a veces traen, ¿no? Y es normal, ¿no? Que traigan la arena Puede generar alguna atascadura En cuanto al bombeo y recirculación del agua Y eso va a causar... Va a ser un doble mantenimiento Para que prácticamente no traigas la arena Hacia la piscina Han puesto esta ducha Vamos a decir que realmente está a un funcionamiento Mira, por ejemplo Acá lo abres Está cayendo el agua En todo el alrededor de la piscina Habrán aproximados de más de entre 15 a 20 duchas, ¿ah? Para que no hagan ninguna excusa Que no hay mucha arena en la piscina Y no, nada que ver, ¿ah? Así que no es culpa de nadie Acá están las duchas Están funcionando Te bañas bien Pum, pum Quitas toda la arena Y ya te puedes meter tranquilo, ¿no? Para no ensuciar toda la piscina Ah, no, perdón, perdón, perdón Quise decir la playa Para no ensuciar la playa He estado preguntando a la chica de las salvavidas Y me estaba diciendo que Antes que lo hubieran convertido en una playa artificial El costo era de 4 soles 50 Y me estaba diciendo que lo más probable Lo más probable que el costo sea igual Por lo que te comenté al inicio Por el momento es totalmente gratis la entrada Pero si está 4.50 Yo creo que es un precio bueno y considerado también Para la gente de a pie Para la gente de barrio Para la gente de esta zona Para la gente Así como nosotros Pero ya si lo aumentan A precios mucho más elevados Creo que como que la gente No se va a sentir tan contenta Y miren No puede ser No puede ser También tiene su propia canchita de fútbol Y además su propia cancha de vóleybol Ahí está su net Para que puedan Pum Puedan jugar su partidito de vóleybol Su fulbito Y acá puede estar toda la gente observando Echándote porras Vamos tú Tú sí puedes Tú sí puedes Vamos Vamos Y armando sus apuestas Como lo que le han inaugurado Recién está en pleno inicio Recién están viendo cómo está el movimiento Y obviamente vamos a pensar de forma positiva Vamos a siempre esperar lo bueno Ojalá que lo alarguen un poco más Todo en cuanto al campo de arena Puedan poner más cancha de fútbol De vóleybol Como que ahorita estamos en temporada Ya de inicio de invierno Están viendo a las personas Para ver cómo es el movimiento Pero yo estoy muy seguro Que en temporada de verano Esto va Pero resbalzar De muchísimas personas Muchísimos visitantes Hay muchísimas banquitas Para poder recostarse Al ojo vencubero He podido observar Que habrá un aproximado De más de 100 bancas Para que puedas descansar Para que puedas ver A todos tus peques Que están jugando al frente En la playa artificial Y vamos a hablar lo que es Prácticamente Todos tienen muchísima razón Soy muy ignorante En cuanto a la ingeniería En cuanto a la obra Eso sí Desconozco totalmente Cuáles son los principios Para poner una playa artificial Pero para un espectador O para una persona de a pie Puede concluir solamente De una sola manera Que todos están concluyendo Que es la piscina normal La piscina tradicional Dependiendo de cómo lo veas Algunos no lo felicitan A los otros Sí felicitan a las autoridades Que se han encargado De todas maneras Hay que ver por el lado positivo Esperemos que en los próximos meses Puedan aumentar Puedan innovar Y poner muchísimas cosas más Como las playas artificiales Del primer mundo Que tienen algunas maquinarias Que generan olas artificialmente Ahí sí te aseguro Ahí sí te aseguro Ya no va a haber memes No va a haber noticias malas Más bien van a haber felicitaciones Pero desconocemos No soy ingeniero Desconozco todos los principios Para que haiga Ese tipo de maquinaria Ese tipo de obra Pero esperemos que en el futuro Haga ese tipo de innovaciones acá Yo creo que lo más beneficiado Son los niños Los pequeños de casa Ellos jamás van a ver El lado negativo Más bien se van a divertir Van a comenzar a jugar En la piscina En la arena En las canchitas De fútbol De volevo Que están acá también En esa playa artificial Mira hasta como en todas las playas Tienen su banderita Su banderita verde Eso significa que la playa Está tranquila Esta parte de la orilla Es más que nada Para los niños Porque la profundidad Será de cuánto De 30 a 40 centímetros Pero mientras más Nos vamos adentrando La profundidad Ya va aumentando Es más que nada Para los adultos Para las personas Que saben nadar En este caso Podemos concluir Que es para toda la familia También puesto esto de acá Es como si fuera Un puesto Como un mantel grande Para cuando sea verano Pueda cubrirte A ti A toda tu familia Con los rayos del sol Te decía El look Le da algo bonito Vamos a encontrar Como un arte Como algo artístico Un pececito allá Un castillo de arena Acá muchos niños Y muchas personas Vienen acá A tomarse su fotito Respectiva Para que puedan lucir Que han venido A la playa artificial La gente de limpieza Pone acá Sus escobas Sus recogedores Para que puedan Hacer su mantenimiento Para que puedan Quitar toda la arena Para que no vayan a la playa Y retorne La arena a su lugar Ah y mire Lo que estamos encontrando Para que también Tenga la apariencia De que realmente Estamos en una playa artificial No podía faltar Su botecito Con su botecito Te tomas una fotito En el bote Con eso ya puedes decir Que realmente Ya estás en una playa Pues ya estás en una playa artificial Yo creo que esa es la idea Si vienes con tus familiares Con tus hijos La vas a pasar chévere Pero si vienes Con la intención Con una Con la intención De criticar O con otro tipo De intenciones Negativas Como que no las vas a pasar bien La idea es esa Pasarla en familia Divertirse Quitarse todo el estrés Del trabajo De tus horas laborales O en tus negocios Quitarte todo el estrés Y pasar un momento Bonito Con todos tus Familiares Mi otra pregunta Es esta Por ejemplo Acá vemos una zona De bebederos Que realmente Se puede beber Esta agua de acá O es agua potable De los caños tradicionales Que está en nuestras casas Porque eso que está en nuestras casas Se puede tomártelo Toma Te da una churreta Como si fuera un pato Si sabes algo Respecto Hándalo saber Abajo en los comentarios Para poder saber Y toda la gente Que pueda leer los comentarios Ya pueda Estar más tranquilo Ahora encontramos Este mirador Donde se puede ver Prácticamente Acá te tomas tu fotito Hacer algo bien chévere O de repente Subes con tu flaquita Acá No Te puedes entrar acá En esta banquita Puedes ver Y contemplar Todo el horizonte De la playa Pero si Mira Fuera de bromas Tiene buena pinta Tiene buena vista Ahorita estamos saliendo De la playa artificial Para que no sea tan corto El video Vamos a recorrer Un poquito el parque Vamos a ver Que novedades hay por acá Ya saliendo Hay como 3 o 4 Canchitas de grasa También hay canchitas De voleibol Uf Acá hay como Más de 10 Creo Lugar En cada punto Estratégico del parque También hay los servicios higiénicos Que es totalmente gratis También hay canchas grandes Para jugar campeonato Allá Mira Son grandotas Todos los precios En cuanto a las canchas deportivas Y otros servicios Todos están en la página web Del parque Igual Te lo voy a dejar El link En la descripción del video Para que puedas ver Y puedas planificar Con todos tus familiares Cantidades Mira Habrá 3 6 Habrá 10 10 canchas Tanto de fútbol Como de voleibol Pero Estos de acá Creo que son gratuitos Porque Dudo Que los niños Hayan pagado Creo que Lo que cuestan Son las canchas olímpicas Que están atrás Y la cancha de grasa sintético Que está más Más al fondo Y que chévere También hay paseo a caballo Obviamente Señor Estaría recordando Que el caballo Se ponga bravo Y te da la caminata Creo que hay más de 1 Acá hay 1 2 Hay 3 caballos Disponibles Para que puedan pasearte A ti Y a tus seres más queridos Ahora estamos llegando A la sección de los juegos De los juegos Acá hay para jugar A motocar Y acá no Acá pueden jugar En carritos más chiquitos Este es para los bebés Acá pueden estar jugando Y los padres Están allá Vigilando Así como esos juegos También hay El salt y salta Están jugando A fútbol de mesa Y miren Pero hay variedad Hay cantidad Yo veo que habrá Un aproximado De cuánto De 10 15 tipos De juegos Para los niños Algunos de ellos Están cobrando 7 8 9 Soles Y otros Están cobrando 10 Soles Por ahí Si ya vienes Con los peques De la casa Trae un presupuesto Bueno Para que puedan divertirse En todos estos tipos De juegos En cada esquina Dentro del parque Hay sus bodeguitas Sus tiendas Donde puedes comprar De todo Gaseosa Chisito Frugos Helados Puedes comprar De todo Ay mira Que chévere Aún sigue activo La laguna artificial Vamos a ver Cuanto está El tarifario Está A partir de los 3 años 5 soles Y me pasó a caballo 5 soles Pues mi experiencia Pasada En las otras ocasiones Tuvimos que esperar Unos cuantos minutos Por no decir Media hora Hasta que completen Las personas Y recién poder pasear En todo el bote Alrededor de De todo este parque Lo bueno que aún sigue En pie La minigranja Vamos a ver A las cabritas Los chivitos Algunos patitos Como algunos animales Que están puestos En algunas esquinas Alrededor de todo este parque Hay como un puesto Donde venden alfalfas Para que Y que cueste un soldo Solo nada más Para que le pueda Dar a los animalitos Vamos a poder Encontrar la zona De parrillas Y obviamente El alquiler tiene un costo Y una cierta hora De uso Y todo esto Lo vamos a poder encontrar En la página web Que te lo voy a dejar El link En la descripción Del video Para que puedas ver Los precios actualizados Porque cada cierto tiempo Lo actualizan En el monto de los precios Y ahí lo vamos a encontrar Y lo más chévere Que también hay paseo En este tipo Trencito Y lo que me sorprendió Que aún sigue en pie El alquiler De bicicletas ¿Cuánto es la cometa? Porque de ahí 5 5 soles Y bueno amigos Este ha sido Un video cortito Nada más Para mantenernos al tanto En verdad Me ayudarías Muchísimo 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 Compartiendo este video A todos tus familiares Amistades Y a todas las personas Que tú más quieras Para que puedan ver Y concretar Si visitar O no visitar Este lugar Y como siempre Nos vemos En unos días más Con un video nuevo Nos vemos ¡Gracias!